Su gentileza, diputado presidente, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura. En mi calidad de presidente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social y, bueno, también el documento designado por mi compañero diputado Roberto Arález Jiménez y la diputada Ana Eyamín Pamplona Ramírez. Entonces, nosotros pensamos que el buen juez por su casa empieza y en el tenor en que se desarrolla la argumentación del exhorto en cuestión, apelando no sólo a la letra constitucional del artículo 123 en su fracción 16, sino también al artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo y además con la consabida responsabilidad que tenemos como legisladores no sólo de elaborar leyes, sino de velar porque se cumpla esta, pensamos que es necesario que se tome en cuenta que como legisladores, si hacemos exhortos a los trabajadores del Poder Judicial por la misma razón, si hacemos un exhorto al DIF o a otras entidades como el SUTAJE, que también está en la puja, porque sean los trabajadores los que de manera democrática elijan a sus representantes, pues razón de más para que nuestros compañeros trabajadores del Congreso en un marco de respeto a la ley, en un marco de civilidad y de respeto, pues podamos dar el ejemplo, ¿no?, de que en el Congreso del Estado los intereses facciosos no cuentan, sino que lo que cuentan son los intereses de nuestros compañeros trabajadores sindicalizados. En razón de eso, yo suplico, yo pido, yo exhorto a mis compañeros diputados que podamos aprobar este punto de acuerdo donde de manera muy clara se exhorta a la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta decimosexta legislatura con la finalidad de que gire instrucciones para que a través del área administrativa correspondiente se dé la atención y el acompañamiento de los interesados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y además, en su segundo apartado, se exhorta a la persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con la finalidad de que realice las acciones pertinentes para darle seguimiento a la petición de los trabajadores del Sindicato del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y los representantes ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para subsanar las irregularidades suscitadas dentro del mismo sindicato por ser un asunto de su competencia. Creo, insisto una vez más, que el buen juez por su casa empieza. Es cuanto.